Se acerca el séptimo Congreso Euroamericano de Periodismo y en esta ocasión lo hemos dedicado a los emprendedores, aquellos españoles que se han decidido por Latinoamérica para llevar a cabo su proyecto o aquellos latinoamericanos que han hecho lo propio en España para lograr su sueño. Se trata de compartir sus experiencias, de saber cómo lo han logrado y de ver cómo comunicacionalmente se puede expandir estas ideas para que mayor número de personas participen. Por ello hemos denominado el Congreso como La Comunicación, Fomento de Emprendedores entre ambas orillas. En el evento estarán presentes el ministro de Exteriores, José Manuel García Maragallo, y la ministra de Trabajo, Fátima Bañez. También contaremos con la presencia de distintos representantes de multinacionales, de medios de comunicación y por supuesto los protagonistas, los emprendedores. Este séptimo Congreso Euroamericano de Periodismo se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Pagador Nacional de Alcalá de Henares. ¡Les esperamos!